hola amigos como están espero que bien en este vídeo te vengo a traer un complemento en el cual nos permite domesticar a los dinos los podemos montar y también tener diferentes habilidades en el cual nos puede dar ventajas en diferentes sitios y ya les voy a enseñar están muy pero muy buenas pues estas monturas al final porque son dinos que están muy épicos y podemos montar cada uno de ellos con sus habilidades si este vídeo llega a 200 me gustas en dos o tres días haré la segunda parte con los diferentes dinosaurios que tenemos aquí guardados son demasiados dinosaurios que podemos cambiar diferentes propiedades con diferentes habilidades y pues estaría muy épico que todos estos dinos estén mejorados para poder montar y pues cada uno tenga sus habilidades muy épicas bueno primero te voy a enseñar cómo es el complemento para que puedas instalar en tu mapa y ya luego les voy a dar una guía de cómo instalar en android y pc este complemento es muy pero muy sencillo y pues la verdad vale la pena porque es totalmente gratis solo tiene que darle like a este vídeo y suscribirse al canal para poder encontrar los dinos lo podemos hacer de dos formas entrar en la parte de los huevos y aquí están los dinosaurios que nosotros podemos utilizar están de diferente color mira que estos son grises y estos son azules los que están en azul se pueden utilizar en la parte de accesorios y más en personalizado tenemos estos ítems que sirve para poder invocar cada uno de ellos iniciamos con el primer dinosaurio es un volador nos podemos acercar y tenemos las diferentes habilidades como volar y planear su vida no es mucha pero lo que sirve es para volar entonces utilizamos el botón de volar y ya podemos utilizar las habilidades vuela un poco no vuela mucho y luego planea es muy interesante para la exploración el siguiente dino es gordito y este nos va a servir para algo muy interesante pero es para multijugador ya que su habilidad sirve para llevar dos personas al mismo tiempo bueno aquí lo tenemos no es tan veloz tampoco salta mucho ni nada de eso pero es para llevar un amigo atrás el siguiente si es muy interesante porque yo lo llamé el raptor oscuro y este me gusta mucho vamos a ver la habilidad puede poner un huevo en una hora y media de la vida real y también puede bucear es muy interesante porque podemos bucear con este amigo solo debemos apuntar con la cámara para donde queremos ir entonces apuntamos hacia abajo y lo podemos hacer si apuntamos hacia el frente va a ir hacia el frente si apuntamos hacia arriba va a ir hacia arriba entonces ahí podemos bucear con nuestro amigo dino el siguiente es muy interesante porque es el que manda en el reino de los dinos o eso creo yo bueno el t-res es muy poderoso pero este tiene una pequeña modificación está muy interesante porque ahora mismo si dispara vale si dispara pero no a nosotros sino que algunos monstruos que pues van a estar cerca los va a atacar entonces mira él está allí a veces no ataca porque sabemos que minibor no funciona correctamente pero mira que ahora mismo está atacándolo entonces dispara balas tiene 600 de vida para soportar el daño obviamente aquí un arquero un le dispara recibe daño recibe daño recibe daño pero también dispara a ver quién gana quién gana quién gana un versus estileto no pues perdió y ganó el dino sus habilidades son las siguientes vamos a ver puede correr muy rápido vale una carrera con el botón de salto y puede caminar sobre la lava es muy interesante su velocidad es muy buena podemos ir con él por todos lados pero él no va a disparar cuando nosotros estemos montados va a disparar cuando él está solo vamos a demostrar la habilidad de la lava y también de la velocidad cuando estamos aquí si le damos en salto él va a correr muy rápido entonces si le damos muchas veces salto va a correr y ahora en la lava nosotros podemos estar montados como una montura y perfectamente no vamos a recibir daño por la lava aquí estamos protegidos y pues muy interesante gracias a esos pies robóticos pues nosotros tenemos esta gran habilidad y por último tenemos el dino raptor azul este muy sencillo pero también tiene una habilidad muy interesante porque este tiene pues un poco más de velocidad y también puede caminar sobre el agua este es muy interesante porque tiene una gran velocidad para la exploración podemos ir con él a todas partes es muy bueno entonces podemos llevarlo para la exploración ahora si queremos pasar por un río lo podemos hacer o por un océano no hay ningún problema porque se camina por encima de el agua y bueno amigos estos son los dinos que he cambiado algunas propiedades y habilidades ya que recordemos que los dinos no tienen nada solo es un modelo pero nosotros hacemos todo el trabajo viendo lo increíble que es este complemento ahora les voy a enseñar cómo es la instalación esta no va a ser normal como siempre lo hacemos en la tienda del juego porque la verdad tiene muchos errores mini word no funciona correctamente y hay que hacerlo de forma manual vamos a ir a los archivos y vamos a colocar una carpeta que ya les voy a enseñar cómo hacerlo es muy sencillo sólo presten atención porque es copiar y pegar y listo primero les voy a enseñar en pc ya luego le enseño en android cómo es la instalación vamos a ir al icono de mini word le damos clic derecho y aquí nos dice abrir ubicación de archivo vamos a abrir la carpeta bien ahora vamos a la parte de rohamin lo tocamos y aparecen muchas carpetas allí buscaremos mini word data 410 vamos a data y buscamos la carpeta llamada mods en esta carpeta tenemos otras carpetas que son mods y pues aquí vamos a pegar la que nosotros vamos a descargar que está en los comentarios como yo dejé un link de descarga pues vamos a descargar este archivo llamado dimensión dino y un montón de números ahora le damos clic derecho y le damos extraer aquí esto se hace con una aplicación de rar o cualquier otra aplicación de archivos al extraer lo tenemos una carpeta llamada dimensión dino la vamos a copiar y luego vamos a la carpeta mods que les dije y aquí le vamos a dar pegar y listo amigos ya tenemos esta carpeta lista y ahora vamos a entrar al juego la instalación en android va a ser de la siguiente manera vamos a entrar a nuestro gestor de archivos o archivos y allí buscaremos la carpeta llamada download o descargas en este lugar pues vamos a encontrar el archivo que nosotros descargamos con el link que va a estar en los comentarios llamado dimensión dino este lo vamos a seleccionar y lo vamos a descomprimir o extraer le damos extraer aquí y listo nos deja una carpeta llamada dimensión dino y ésta la vamos a copiar y la vamos a llevar a la siguiente dirección volvemos atrás y buscamos android data y en este lugar puede que a veces no aparezcan estas carpetas no aparezcan nada esté vacía pero eso quiere decir que le hace falta permisos a la aplicación para que puedas este copiar y mover las carpetas como tú quieras bueno continuemos aquí vamos a buscar el siguiente nombre que va a ser de mini word vale yo tengo varios mini así que no se preocupen la carpeta correcta ya les voy a decir ya la encontré se llama con punto play mini punto mini word entramos a files mini play data y aquí buscamos la carpeta llamada mods dentro de los mods vamos a darle pegar y ya amigos ya hemos hecho toda la tarea en conclusión lo que nosotros hacemos es copiar la carpeta llamada dimensión que es un mod y luego lo movemos a esta carpeta llamada mods y listo ahora si vamos a entrar al juego dentro del juego vamos a darle empezar y vamos a elegir cualquier tipo de mapa digamos que este tipo de plugin si tiene recetas pero no va a funcionar ya que mini word tiene errores entonces en los mapas de supervivencia no creo que funcione pero para la instalación vamos a hacer lo siguiente vamos a seleccionar cualquier tipo de mapa como ejemplo este luego vamos a los ajustes centro de recursos principal y aquí vamos a buscar el complemento que acabamos de instalar donde estará bueno si tenemos muchos complementos va a estar de últimas así que aquí tenemos 12 páginas avanzamos entre las páginas de los complementos que cada uno tiene porque obviamente no todos tienen muchos yo voy al final a las 12 vale y aquí está el complemento que nosotros instalamos se llama dimensión dino y es oficial por mí ahora le damos aquí en gestión y los seleccionamos le damos importar iniciar juego y listo amigos esta es la instalación ya nosotros podemos disfrutar de los dinos vamos a la parte del inventario y aquí buscamos los huevos que ya están mejorados o los ítems para poder invocar los que aquí están si tenían pensado utilizarlo en supervivencia no va a funcionar chicos lo intenté de mil maneras para poder crear las recetas y poder tenerlo todo pero este mini word falla y cuando hay fallos yo no puedo hacer nada nada en serio que es un error que lleva ya dos años y el juego ni cuenta se da y cuando yo lo reportó no dice nada porque no saben cómo solucionarlo pero este complemento ya está funcionando perfectamente para cualquier otro tipo de mapa si quiere utilizarlo para sus mapas lo pueden hacer pero ya saben dejar créditos ya que yo soy el creador y pues podemos disfrutar de todas las habilidades y de los dinos ya saben que hay un reto si quieren más complemento de los dinos pero igual voy a hacer un mapa de supervivencia donde va a haber muchas cosas interesantes va a haber dinos batallas y mucho más jefes donde pues podemos jugar sí o sí supervivencia y allí lo vamos a disfrutar perfectamente y bueno amigos espero que les guste y nos vemos en la próxima ya sabes dale un like y suscríbete a este canal